El Valle de Aburrá contará con mil nuevos taxis convertidos a gas. La estrategia que será gratuita busca reducir la emisión de contaminantes en la ciudad. Se realizó la conversión sin costo para mil taxis de la ciudad. Vale tres millones de pesos la conversión y me la hacen gratis. Me voy a ahorrar 40% en los gastos mensuales que son como 450 mil pesos. Con la iniciativa se busca disminuir las partículas contaminantes en el aire de Medellín. Esto significa una reducción del 90% en las emisiones de gases de efecto, de partículas contaminantes en la ciudad y cerca del 30% de gases de efecto invernadero. Los taxistas beneficiados celebran poder aportar al cuidado del medio ambiente. Este gran beneficio que nos ha prestado para el medio ambiente como lo veníamos viendo es un ahorro equitativo para la labor también de nosotros como rodando en esta ciudad por todos ustedes. En la ciudad hay 414 buses que funcionan a gas y se brindan incentivos para conductores que deseen hacer la conversión.